Bueno, en realidad para la asociación es una inmensa alegría lo que estamos afrontando, digamos, para este fin de año, porque se conmemora en el mes de diciembre, digamos, el mes de la concientización de la discapacidad, y bueno, una acción solidaria que está llevando la asociación al generar esta maratón, que tiene como novedad, digamos así, la idea de que piquemos la pelota desde el centro cívico, luego recorramos Barrio General Paz y lleguemos al Club Indú para ahí tener una serie de juegos previstos, para que en realidad el motivo no sea el llegar y ganar, acá ganamos todos los que participamos, esa es la inquietud que tiene la asociación para llevar adelante este emprendimiento, digamos así. Esto es el día sábado próximo, primero de diciembre, a las 17 y 30 hacemos la acreditación en el centro cívico, ahí nos juntamos, es gratuito, sí invitamos a que se acerque un alimento no perecedero, porque eso va a ir a dos fundaciones que en realidad colaboran, una es la del Club Maipú, digamos, que tiene acciones, también lleva adelante acciones solidarias, otra es la Fundación para el UCHESI. El año pasado la desarrollamos desde el Club Indú, ellos fueron los pioneros de esto, nosotros pedimos prestada esa idea para llevarla y multiplicarla por los 33 clubes que tiene la asociación, por eso creemos que vamos a tener una convocatoria masiva, porque esto está invitado a toda la familia de Córdoba.